Venezuela y Colombia dan un nuevo paso para normalizar sus relaciones. Los presidentes de ambos países, Nicolás Maduro y Gustavo Petro, han anunciado este viernes la reapertura de la frontera común de algo más de 2.000 kilómetros. Los vuelos entre los dos territorios también volverán a operar a finales de este mes y se normalizará, además, el transporte de carga. Maduro ha mostrado su satisfacción en su cuenta de Twitter, subrayando que el intercambio y la cooperación entre nuestros pueblos reinician con buen pie. De esta forma, Petro completa una de sus promesas en la campaña electoral. Las difíciles relaciones con los gobiernos colombianos de Juan Manuel Santos y después de Iván Duque con Maduro provocaron el cierre de la frontera primero y la ruptura de relaciones diplomáticas. Después, en los últimos días, los vínculos entre Bogotá y Caracas se han rehecho con el nombramiento de los embajadores de uno y otro territorio.